Bajo el lema Conoce tu Estado, Usa Condón, Elige Prevenir el VIH y las Enfermedades de Transmisión Sexual, se realizaron en la región diversas actividades con la finalidad de conmemorar el Día Mundial del SIDA. Por ello, se realizó en Plazuela Yungay de Osorno una feria preventiva con el objetivo claro de generar conciencia a la población sobre este tema de salud que en la región de Los Lagos está en aumento. Durante lo que va de este año 2018, se han detectado 147 nuevos casos de VIH en la región. De ellos, 51 pertenecen a la provincia de Osorno, un tema que preocupa y por ello se realizan actividades de este tipo que buscan prevenir la situación, como lo señaló el gobernador de la provincia de Osorno, Daniel Hilayu. Como es un problema de salud pública, atañe fundamentalmente a hombres y a jóvenes. Entonces yo creo que el gobierno ha detectado que esto hay que solucionarlo ya. Esto es una acción que se va a hacer en relación a la prevención, porque el CIEA es lo que hay que prevenir. Hay que tener pareja estable, todos sabemos eso, usar condón profiláctico. Ojalá las relaciones sexuales a nivel de nuestros jóvenes se comiencen lo más tarde posible. Y lo otro, consultar oportunamente. El gobierno y todos los estamentos de salud tienen las facilidades para que todas las personas se hagan el examen. Todos los CEFAM están disponibles, todo el uso de ADE profiláctico también. Y en ese sentido lo que estamos haciendo acá es que las personas tengan conciencia de que esto es grave. Por su parte, Felipe Vergara, jefe de la Ceremia de Salud en Osorno, señaló que el trabajo se centra en la detección oportuna y temprana del VIH. Por ello, en esta oportunidad, se realizaron test rápidos de detección de SIDA. El que agregó es efectivo. Este test es rápido, efectivo, dentro de un par de horas ya está el resultado. Antiguamente sabíamos que la detección de este virus demoraba un par de días. En algunas ocasiones ya era bastante dificultoso. Sabemos que hay una ley, que es la 19.799, en la cual hoy día ya el derecho de las personas a vivir en un ambiente, los cuales también se han protegido y puedan también tener la posibilidad de poder trabajar, nos ayuda también a que las personas tengan la confianza de poder tener este tipo de herramientas y poder detectar con tiempo esta enfermedad. Nuestro llamado también, como dijo nuestro gobernador, es de la prevención. También, como se dice, el uso del condón, la obtención también sexual oportuna. Son herramientas que van a permitir la detección oportuna, detención y la propagación de esta enfermedad, ojalá en el más corto plazo posible. Muriel Muñoz, directora subrogante del Servicio de Salud de Osorno, destacó el trabajo conjunto, el que se centra en la prevención, un trabajo que dijo debe realizarse durante todo el año. Hoy día, tal como señalaba la Ceremia y el gobernador, se está trabajando con otros métodos de detección precoz del VIH, en este caso, para disminuir la consulta tardía y el diagnóstico tardío que hemos tenido en la provincia, que a la fecha ya llevamos 51 nuevos casos, de enero a la fecha, lo que significa que va aumentando progresivamente la enfermedad, y tiene que ver con conductas de la población, un aumento progresivo en jóvenes y en adultos mayores, por primera vez se ha detectado, por lo tanto, el uso del test rápido, que hoy día está disponible en toda la red, es fundamental, que la gente sepa que puede ir y consultar espontáneamente sin indicación médica, y se le va a dar la respuesta inmediata. No requiere consulta, no requiere indicación médica, está disponible en toda la red, y es confidencial. La actividad fue valorada por los asistentes quienes se realizaron el test rápido, e indicaron que es importante que existan acciones como esta, ante un tema tan preocupante como es el contagio por el VIH. Me parece una muy buena iniciativa, sobre todo que se haga así en un lugar público, y asequible a las personas, porque no todos se dan el tiempo de ir a un consultorio, o ir al hospital, o a algún lugar donde se pueda hacer el test. También me parece un buen ejercicio ciudadano, porque así la gente viene y en forma espontánea viene a hacerse el test. Ahora me llama la atención que seamos casi puras mujeres las que no estamos aquí en la fila haciendo el test. Me parece muy bien lo que se está haciendo. La verdad, últimamente hay una epidemia de VIH, y es muy importante que las personas se hagan este test. Además es súper rápido, ojalá a mí me atiendan, porque me olvidé del carnet, como fue en postaño la verdad, ojalá me atiendan y ya me lo he hecho dos veces, pero siempre es bueno hacérselo todas las veces que uno pueda. Cuéntanos el tema de la prevención, ¿los han visto? ¿Cómo creen que está un poco al debe? ¿Cómo? ¿Qué clase de educación sexual? Cuando iba en el liceo la verdad que la educación sexual era súper nula. Yo estudié en el Carmela Carvajal, y mis profes de biología enseñaban lo básico, pero súper poco. Y faltaban, no sé, que vaya gente a hablar sobre educación sexual, más allá de lo que se ve en las clases. Muy bonita y muy interesante para la juventud y para toda la gente que quiera y que tiene que cuidarse. Esa es la prevención de ahora por el tema del VIH. Y yo soy monitora de cáncer igual, trabajo con el tema salud, entonces venimos a ayudar a este tema, ¿me entiendes? El tema de la prevención es fundamental. Es fundamental, sobre todo en estos tiempos, para los adultos mayores, para la juventud, y todos nosotros que debemos cuidarlos de ese tema, del VIH. Durante la actividad además se realizó la entrega de preservativos, y se enseñó su uso correcto tanto en mujeres como hombres, además de folletería, todo ello enfocado en la prevención del SIDA.